En nombre de la Presidencia de la República y el Ministerio de Agricultura, le damos la formal bienvenida a este acto de celebración por el Día Nacional del Agricultor con el lema, Hacia una agricultura rentable, eficiente y sostenible. Luego de honrar nuestra patria, recibamos ahora a la gobernadora de la provincia Espaillat, la señora Juana Rosario, quien tiene a su cargo las palabras de bienvenida. Mis saludos especiales al excelentísimo señor Presidente de la República, Luis Abinader. Reciban ustedes, los agricultores de mi país, en especial de Espaillat, el saludo y el reconocimiento, la reiteración de nuestra decidida voluntad de seguir trabajando juntos por el progreso del sector y el desarrollo de la patria. Aquí descansa la responsabilidad de la alimentación de un país. Aquí están los hombres y mujeres que no tuvieron temor a esta pandemia. Y hay que felicitarlo y aplaudirlo. Son ustedes al lado de un gran presidente, de un gran ministro de Agricultura, de un gran ministro de Salud y de un equipo agropecuario que han decidido apoyar todas las actividades a lo largo y ancho de la República Dominicana. Honrar, honra. Se sienten aires de cambios en la agricultura dominicana. Los productores estamos llenos de esperanza. Confiamos en que usted, señor Presidente y señor Ministro, en que estos serán los mejores cuatro años en toda la historia de la agropecuaria dominicana. Desde que asumimos el gobierno el 16 de agosto pasado, el presidente Luis Abinader señaló la agricultura y la pecuaria como uno de sus pilares para relanzar la economía ante una caída de los principales sectores productivos debido a los efectos de la pandemia del COVID-19. Lo que requería emprender acciones y estrategias que nos permitieran alinearnos con los objetivos que persigue nuestro presidente. En tal sentido, escogimos la producción, la asistencia técnica, y que el financiamiento, comercialización y inocuidad, caminos vecinales, capacitación e investigación, entre otros, como los ejes principales que nos permitieran lograr una agropecuaria rentable, eficiente y sostenible. Quiero reiterar mis más profundas felicitaciones a los hombres y mujeres del campo dominicano que con su esfuerzo y dedicación en una situación tan difícil como la que atravesamos han podido garantizar la alimentación de nuestra gran nación. Esta provincia es bien conocida en términos agropecuarios como la capital del cerdo, el pollo y el huevo. Y no se encuentra mejor lugar que este para celebrar el Día Nacional del Agricultor. Es un día importantísimo para nosotros, para el gobierno, y especialmente para miles de dominicanos y dominicanas que producen todos los días los alimentos que necesita nuestra nación. Reciban ustedes, los agricultores de nuestro país, el reconocimiento de su gobierno. La reiteración de nuestra decidida voluntad de seguir trabajando juntos por el progreso del sector y el desarrollo de nuestra nación. El mundo está cambiando, pero ustedes siguen siendo imprescindibles para la vida. Su esfuerzo Su esfuerzo y trabajo es orgullo nuestro y de nuestro gobierno y de nuestro pueblo. Aquí cuentan ustedes con su gobierno y personalmente con su presidente. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!